Una chorrada, porque ya está bien. ¿Para qué queremos los americanos? No tenemos nuestra cultura aquí. Fuera, fuera. Que nos metan las costumbres de otros países, me parece que las nuestras son mejores. No, no. A mí no me gusta Halloween. ¿Has celebrado el Día de Todos los Santos? No, no. No, no, no. De hecho no me gusta nada el Día de Todos los Santos, o sea que... Ni puñetaria idea, porque no conocéis ni visto nunca, o sea que no te puedo decir ni sí ni no. Yo no, apenas me entero. Sueño nacer ahí en aquel Santiago, pero apenas me entero. Además me da mucho miedo. ¿Suele celebrar el Día de Todos los Santos? Sí, sí, por supuesto. Tengo difuntos en casa y no hay más remedio que el día por lo menos una vez al año ir allí. Pero tenemos una cultura que no tenemos por qué coger de Estados Unidos. Nosotros, nuestra cultura y fuera. Para quien le guste me parece bien. Sí. Para quien le guste me parece bien. No sé, a mí personalmente no, porque no soy disfrazarme, pero para quien le gusta a mí sí me parece bien, no sé. No tengo otra... Además tenemos que respetar. Un poco tontería, pero bueno. Pero está en auge. O sea, hay que entrar por ello, ¿no? Sí, pasa que a mí por lo menos no me gusta. Yo no me suelo disfrazar ni nada, así que no... Ni salir. Así que no, no me gusta. Pero ya en los últimos años se está haciendo costumbre, ¿no? Sí, cada vez más. Hombre, sobre todo los bares que al final triunfan más y ganan más dinero con ello. Pero bueno, ya te digo que a mí no me agrada. ¿Conocéis algún niño o algo que se disfraze y demás? La verdad es que no. No, no. Muchas gracias. Vale, de nada.